Preguntan sobre lo del senador Bonilla en contra de la gobernadora y el presidente Andrés Manuel López Obrador responde de esta manera. Sí, es que son tres de Baja California. Carmen Gutiérrez del periódico Frontera, La Crónica y El Imparcial. Presidente, volviendo al tema de los señalamientos realizados por el senador Jaime Bonilla hacia la gobernadora, hemos visto ya el respaldo de gobernadores de Morena hacia ella. Quisiera saber cuál es su opinión. Mi opinión es de que debemos de buscar la unidad al interior de nuestro movimiento. Yo en lo personal le tengo mucho afecto a Jaime. Él es de los precursores del movimiento por la democracia en Baja California. Cuando iniciamos, él nos apoyó mucho y diría siempre, siempre nos ha apoyado. Y le tengo afecto y le tengo respeto. Y puedo decir lo mismo de la gobernadora, ya lo dije. La considero una mujer buena, íntegra, con principios, que ha enfrentado muchas adversidades y ha actuado con aplomo, con rectitud. Y el presidente de México la apoya y todo el gobierno, que no haya duda. No debemos de confundir las cosas, esto no es de amiguismo, ni de influyentismo, ni de nepotismo, mucho menos de corrupción, nada de esas lacras de la política tradicional del viejo régimen. No, aquí tenemos que ser fieles al pueblo y por encima del interés personal, por legítimo que sea, siempre debe estar el interés del pueblo, el interés general, siempre. Nuestro amo, no lo olvidemos, es el pueblo. Antes lo que predominaba era la politiquería, la lucha de facciones, de grupos, el pueblo no les importaba. Ahora lo que más nos importa es el pueblo, es el que manda. Y yo siempre voy a estar ayudando al pueblo, y sé muy bien de que lo que menos le gusta al pueblo es que haya pleitos entre servidores públicos. ¿Qué le va a interesar a una gente de una colonia de Tijuana, o de Mexicali, o de San Quintín, de que se estén peleando los funcionarios públicos del gobierno? ¿Buscará a que se reconcilien si es que hay…? Eso no le importa a la gente, la gente lo que quiere es que se le resuelvan sus problemas, que le alcance su ingreso, que tenga bienestar, que puedan ir sus hijos a la escuela, que tenga para alimentar a la familia, que ya no haya tantos baches en la calle, o tanto polvo, o tanto lodo, o que va al centro de salud y no hay médico, y no hay medicinas. Eso es lo que a la gente le interesa, y eso es lo que a nosotros nos debe de importar, más que ninguna otra cosa. Lo demás está bien, pero es anecdótico. O sea, no es lo básico, es el aderezo, es lo complementario. Lo importante es estar pensando en el pueblo, en la gente, eso es lo más importante. Y yo estoy seguro que en estas diferencias, que también son válidas, imagínense cómo sería de aburrida la vida si no nos peleáramos. La risita del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? A ver, te lo digo, Pancho, para que lo entiendas, Jaime. Más allá de cualquier cosa personal que pueda ser incluso válida, está el interés, el interés colectivo. Así lo entiendo yo, ¿eh? Puedo estar equivocado, pero ante la insistencia de una...